Y aquí vamos de nueva cuenta mis compas Y esto es Puritito Legado Se escucha señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oye una legata Están discutiendo el diálogo en San Pedro Para cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice este le peretece Es un malandrín y se va para el invierno San Pedro le contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice ya cállate diablo Espera que muera no estés discutiendo Que se hubiera muerto le contesta el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decían ya me importa un cuerno Y aquí seguimos Porque así lo queremos Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los dados Cantando el barota siempre con legado Que han puesto mi cuerno corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y les tira el macarón Pregúntenle al diablo y les contestará Este apatzingán y le dicen el mango Yo soy al diablo y les interesa señores mi mamá Y aquí seguimos Ayuda a Pedro y les contestará Yo soy al diablo y les contestará Y aquí seguimos Y aquí seguimos Gracias.